A ver, ¿cuántos somos? 4 contra 6, wey, Bungie Hubieras podido hacer un 5 contra 5 Pero sales con tus idioteses Como siempre ¿A dónde vas, bitch? Vamos a agarrar el loonies ¡Wey! Mira, aquí viene el wey Toma, bitch ¡No manches, neta! ¡Puta! ¡Ah, wey! Oh, necesito irme de aquí Toma, bitch Mira, va a venir el Arkstaff Lo voy a esperar aquí Va a llenar la jeta de plomo al wey Así decimos en mi natal, Sartillor ¡Ay, no! ¿Es en serio? Wey, ¿por qué me hicieron un spawn aquí? Toma, wey Así de justo es el juego conmigo siempre, dulces Así de justo es el juego siempre conmigo ¡No, wey! ¡No, no! Pendejadas Pendejadas Cualquier arma es mejor que Pinche paradoja ya, wey A ver, ¿dónde vas a salir, hijo de tu pita? Ahora sí Hay que demostrar el verdadero poder del inadaptado ¡Dudes! ¡Venga! Pero primero vamos a hacer un snide Muy bien Bueno, vamos a hacer un segundo snide ¡Muy bien! Bueno, un inadaptadazo aquí ¡Ah, rayos! Bueno, muy bien, teammates Voy a proteger al teammate que va a agarrar heavy Y ahí mamás Muy bien Ahora, aquí abajo viene alguien Muy bien Uy, ¿cómo lo maté yo? ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Te la pelas, bitch! ¡Ven! Les digo que está súper genial esta cosa ¡Uy, wey! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Soma, bitch! Ya sé dónde están Pero hay alguien aquí más cerca Entonces Muy bien Creo que Podemos hacer una baja ya ¡Oh, muy bien! Mira, aquí ya le puedo dar un body ¡Ah, perfecto, teammate! ¡Wey! ¡No se quitan de allá! ¡Ay, wey! ¡Wey, como que se Tardo mucho en morir, ¿no? Lo bueno es que ya tenemos Una racha de 10 Perras Muy bien Puros bodies a la vez ¡Ah, wey! Hubiera sido un triple No, no quiero morirme Quiero hacer unos Que vamos sin medallas Con él Con esta madre Para que vean Lo poderoso que es No, vamos, vamos Tienes que llegar, Maba ¡No! Tienes que llegar, Maba Muy bien Necesito largarme de aquí Mira, aquí está muy bien Para Un snipe Para el segundo ¡Muy bien! ¡Tome, perras! ¡Vámonos, perras! ¿Qué pedo ¿Qué está pasando aquí? Ok, no sé ¿Qué pedo pasó? ¿Y, amiguito? ¡No! Ah, si salieron, wey No hubiera quitado mi scope ¡Toma! Ahora ¡Hijo de tu madre! Se escondió Bueno, no se escondió, wey Ni siquiera sabía ¿Qué pedo? Esa granada, wey ¡Qué pedo! ¡Ay, wey! Granadu Que haya Teammate Me moviste, cabrón Ya Ya ganamos Bueno, a ver Hay que impedir Que agarren a mis teammates De pendejos Y va ¡Toma! Ahí se fue El El wey Mira, este Es nuevo, dude Ese tipo Toma Más escopetas, wey ¡Azómate! ¡Ese pinche joto! Con lo único que me ha matado Es con una escopeta, wey Voy a agarrar El pendejo ese Ah, ya lo mataron Bien Bien Les digo que con desenfreno Es una Verguez ¿Dónde está este tipo? Toma, bitch Ah, teammate Me lo robaste, wey Toma, bitch No mames No mames Neduds Yo quería matarlo Muy bien Muy bien Toma Toma Ay, wey Ven Este Ay, nada Gracias Muy bien Uh, racha de 10 Hijos de su Pink Floyd Ah, estoy esperando Heavy Yo creo Toma, ferra Jeje ¡No! Wey, otra vez con Heavy, wey Te digo que ese wey No tiene honor No sé, wey Imagínate que vayas Y le digas a tu mamá Ma, es que solo hago bajas con Heavy Y escopeta ¿Qué vergüenza? ¿No crees? Ven ML Fucking P Ber Ber A ver, ¿dónde está Nova? Aquí Oh, my bitch Si tuviera munición de alto calibre Esta cosa estaría bien Genial Mueres Ahora Vamos para acá Bueno, no le tiene, neta No Hello Motherfucker Solo una En serio Pensé que había alguien De qué lado Toma, perra inmunda Como que le disparé a su granada O algo así Porque se la peló No los vayas a matar Por favor Yo quiero llegar Y por ti Tienes la madre Aquí No Wey Hubiera sido No mames O sea, les hice daño Pero no los maté Con la bobina Mamás Bueno, lo bueno es que ya se la pelaron Y quiero agradecerles Que me hayan acompañado Durante todo este video Dudes Ay, pendejo No alcancé Bueno, si tienen un arma Que les gustaría que use Escriban en los comentarios Ya saben que Papi Maba Le cumple a todos Y satisface a todas A LB Ay, wey Quítate, teammate Wey, tuve mi super 4 veces Qué pedo Cállate A ver, dispárame tú, imbécil Ay, cabrón Ya, Dutz Ahora sí me despido Haciéndole activa A este tipo Adiós